Abre la ventana de tu vida, ya le pasará enseguida, dale tu amistad. Abre la ventana de tu corazón, ya afuera hay tanta corrupción, si quieres, tú puedes ser como un rayo de sol. Abre la ventana de tu vida, ya le pasará enseguida, dale tu amistad. Abre la ventana de tu corazón, ya afuera hay tanta corrupción, si quieres, tú puedes ser como un rayo de sol. Puedes brindar comprensión y amistad a quienes a diario te rodean, puedes cuidarnos de su soledad, necesitan transformar su vida entera y transformar su vida entera. Abre la ventana de tu corazón, ya le pasará enseguida, dale tu amistad. Abre la ventana de tu corazón, ya afuera hay tanta corrupción, si quieres, tú puedes ser como un rayo de sol. Abre la ventana de tu corazón, ya afuera hay tanta corrupción, si quieres, tú puedes ser como un rayo de sol. Abre la ventana de tu corazón, ya afuera hay tanta corrupción, si quieres, tú puedes ser como un rayo de sol. Abre la ventana de tu corazón, ya afuera hay tanta corrupción, si quieres ser como un rayo de sol.